mami cuando tú me quieres con dinero y sin dinero yo no soy de esta cuero que quieren estar con el que está primero y cuando hay turbulencia se te miran con el delante anuel doble a featuring yaelina más viral mi gente esto se fue más lejos esta pareja del momento la cual lo mismo dominicano han criticado mucho lo que es esta pareja anuel y yaelina más viral pero ahora mismo nueva canción acaba de poner un previo anuel doble a en su instagram llamada 14 de febrero esto es un éxito eso no hay ni que hablarlo así que dominicano quítense eso de la cabeza ya el in ya no está en amor así que suscríbete al canal dale like comparte el vídeo para subir más vídeos de este contenido